¿Qué manera? Estábamos diciendo que te faltaba un poquito de tranquilidad y los goleadores son así, ¿no? Hola Gustavo, buenas noches. Me faltaba un poco de confianza y creo que hoy con el gol un poco me pude asentar. Quedaba un puntero del campeonato, sabés lo que es eso, ¿no? Puntero del campeonato y a esperar el domingo a ver qué pasa. Bueno, hoy primer cambio, ya te metió a vos, eso es muy importante para vos, ¿no? Sí, los últimos partidos me vienen dando confianza entrando en los últimos 20, 30 minutos y hoy pude cumplirle con el gol. Bueno, ¿cómo viste a este buchardo? ¿Eran firmes atrás? ¿Lo que sí, petizos todos? Un partido difícil, duro, sí, no había mucha altura y gracias a Dios pudimos ganarlo. Bueno, Luján dice que él tiró centro fuerte al primer palo. ¿Vos intuiste que iba a la pelota ahí? No, más que todo la busqué y se me rebotó de suerte nada más. ¿Llegó el arquero a tocarla antes que llegaras vos? Él saca con los puños y me pega a mí en la espalda y se mete sobre. Golazo de espalda para liquidar un partido que estaba complicado. Sí, después pude liquidarlo y ahora espero a las cargadas. ¿Las cargadas porque lo metiste con la espalda? Sí. Bueno, Joaquín, felicitaciones por el desempeño y por este gran momento que estás pasando. Bueno, gracias a vos, Gustavo.